Guita Roldal en centro de Emiliano ¡Gol! ¡Gol! De Gustavo, de Gustavo, de Gustavo De Bortoli, de Bortoli, de Bortoli Centro fenomenal por la zona derecha Emiliano Fernández que debordó Sacó rápido Facundo Echeveste Se tiró libre Mientras comentaba el team Mientras comentaba la bestia del Ester Metió un centro Emiliano Fernández el centro para Bortoli Por el número uno, el número siete El número uno es el gol El uno a cero ante el equipo de Platense Gol de Bortoli Y si había sido buena la acción de Pichón Berriel Para sacar esa falta Ahora más, ¿no? Ahora es excelente Es más que buena Porque, bueno, una infracción en mitad de cancha Que se jugó rápido Se desbordó por la derecha Y así se tiró la pelota hacia el medio Para que aparezca el capitán El goleador El delantero centro Que este año no ha tenido Grandes contactos con la red Pero que siempre ha sido importante Para generar por afuera Por adentro Para bajar Combinarse con sus compañeros Y demás En este caso se eleva Le pega un frentazo a la pelota Y mete el balón al primer palo Gol y uno a cero Para Deportivo Colonia Romero Romero, ahora un pase largo Que metían Intentaba atacar Platense Exactamente como decís No ha tenido tanta suerte Con la red Varios palos Varias ocasiones Que ha tenido Gustavo Bartoli A lo largo de la temporada Y ojalá lo sigamos disfrutando Por la siguiente Y si no Que mejore su contrato Su carrera Que siga ascendiendo Porque es un jugadorazo La verdad Un gran centro de Miriano Fernández Como a lo largo de la temporada Desbordando por la zona derecha Preciso el centro Que le metió al número 24 A la cabeza Al primer palo El gol fue de Gustavo Bortoli Y ya juega Gota hacia el medio Y cuando quizás Menos lo merecía El equipo de Deportivo Porque Platense Estaba constantemente Sobre el área de Mariano Mendoza Exacto Algo que no nos ha pasado tanto A lo largo de la temporada Muchas veces era al revés Cuando más merecíamos Nosotros pegaban los rivales En este caso aquí En el Miguel Campomar Se hace fuerte Deportivo Colonia Vamos el Depor Vamos lo que entona Toda la parcialidad En este momento